Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la muerte de Adrián Olivares, el 8 de julio, a los 48 años. Integrantes de menudo, agrupación de la que formó parte, fueron quienes confirmaron el deceso, pero sin dar mayores detalles. Aún estoy en SOC. Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos, hermano. Descanse en paz, Adrián, escribió Barbara Valanar en su cuenta de Instagram y acompañó el mensaje con imágenes del cantante cuando estaba en dicha banda. Con profunda tristeza, hoy nos despedimos de nuestro querido Adrián Olivares. Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero su recuerdo y legado vivirán eternamente entre nosotros, expresó Roy Rosselló en la misma red social. Que descanse en paz y que Dios, en su infinita misericordia, brinde consuelo y fortaleza a sus familiares y amigos en estos momentos de dolor. Su luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te extrañaremos profundamente, Adrián. Que encuentres la paz eterna. Si bien se desconocen las causas del deceso, ha trascendido que el músico estaba hospitalizado y sería intervenido quirúrgicamente, aunque no se sabe cuál era su padecimiento. Hasta el momento, ningún miembro de su familia se ha pronunciado al respecto para confirmar esta información. Adrián Carlos Olivares Dervent nació en la Ciudad de México el 2 de junio de 1977. Saltó a la fama con 13 años al formar parte del Grupo Menudo, donde permaneció de 1990 a 1993. Así se convirtió en el primer integrante no puertorriqueño en unirse a esta famosa boy band. Durante su estancia, cantó éxitos de los discos 15 años y Detrás de tu mirada. También participó en la creación del álbum Imagínate. Luego de ello, anunció su salida de la agrupación y fue reemplazado por Becky 3. Posteriormente, fue líder de la banda Maremoto.